Nada más cuando él se descuida De encontrarnos con discreción Y tener que... Fíjate que sí, me sorprendió mucho la respuesta de la gente Fue muy positivo Me siento muy, muy, muy halagado con todo esto Ya estuve harto de salir de un hotel Igual que un ladrón a escondidas Está muy guapo Por él Sí, por las dos Si alguien nos mira De repente regalate este globo Yo casi no ando aquí por estos lugares De verdad, yo me gusta mucho estar en mi casa, casi no salgo Y cuando ando por aquí Me da mucho que la gente Respondió muy bien a este gran reality No, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos bien ocupadas preparando una boda Yo soy la que voy a casar Entonces, a lo mejor y sí Si podemos, sí vamos, creo que sí Fíjate que se la van a pasar muy bien Yo creo que puede ser una oportunidad para todas ellas Aparte de que van a salir en la tele Eso es importante para mucha gente Vamos a convivir con... Yo voy a convivir con ellas lo más posible Uno también tiene trabajo y todas esas cosas Pero vamos a pasarla muy bien Aparte el premio económico es muy, muy, muy tentador Yo ya estoy harto de salir